En la clausura de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, el Secretario de Hacienda destacó que con los acuerdos logrados por el BID en México, se tendrá un banco fuerte y eficiente. Entre los acuerdos aprobados, destaca el aumento del capital del BID por 70 mil millones de dólares. Con esto, el banco podrá consolidarse como una fuente privilegiada e indispensable de financiamiento al desarrollo de países de América Latina y el Caribe, y como una institución multilateral clave para detonar el crecimiento y fomentar una pronta recuperación económica en toda la región. El Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, en su calidad como presidente de la Asamblea de Gobernadores del BID, reiteró que dentro de los acuerdos está la cancelación de deuda para Haití, así como una ayuda emergente para dicha nación. Además, se decidió fortalecer el Fondo de Operaciones Especiales, el cual atiende a las naciones con mayores retos. Por último, se consideró perfeccionar los mecanismos de eficiencia, rendición de cuentas y transparencia del BID. Con estos acuerdos tendremos un banco fuerte y eficiente en los años por venir y a la altura del potencial de esta región. Por su parte, el presidente del BID reconoció la labor de México en materia de reformas fiscales. Yo realmente aplaudo que el gobierno y el secretario estén manteniendo el punto puesto sobre la discusión pública de la necesidad de hacer este tipo de avances que son de la mayor importancia para los éxitos del México del siglo XXI. Para finalizar, Ernesto Cordero Arroyo recalcó la importancia de mantener políticas macroeconómicas sanas para preservar la estabilidad y consolidar la senda de crecimiento económico. Cabe resaltar que los gobernadores han dado el mandato para que en 60 días simplemente los acuerdos de la declaración.